¡Hola Vega Divertidos! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a contar las historias de los fantasmas que se aparecen en nuestro edificio. Al final, al final de este video, les vamos a enseñar una pequeña parte del lugar donde dicen que se aparece un algo que les vamos a contar ahorita. ¿Por qué me dejan a mí en la cola? Por eso voy a entrar bien. No vayas a correr, te pegas y corres. Fer, te alcanzo, ¿eh? Te juro que yo también. ¡No, cállate! ¡Ay cabrón! Hace unos días hicimos el house tour y les dijimos que si llegábamos a cierto número de likes íbamos a hacer este video. Y la meta se cumplió y la rebasamos. Entonces, pues aquí estamos cumpliéndoles y les vamos a contar las historias que a nosotros nos han contado de los fantasmas que se aparecen en este edificio. ¡Hasta pasó más de likes! Y más aparte nuestras experiencias. Sí, llevamos apenas un mes aquí y ya hemos tenido en este departamento algunas apariciones extrañas. Aparecen raras. Raras, muy raras. A mí se me aparecieron algunas. Tres veces más o menos. Digo, a lo mejor a veces como que podríamos pensar, no estamos acostumbrados a ciertos ruidos o a ciertas cosas con la iluminación. Pero pues también de repente puedes pensar que podrían ser otras cosas. No sabemos específicamente cuántas personas han vivido aquí antes ni qué tantas cosas pudieron haber hecho en el edificio o pasado en el edificio. Entonces, hay muchas posibilidades. Pero antes, si son nuevos en este canal, suscríbanse. Aquí abajo está la campanita y activen todas las notificaciones porque se vienen videos muy, muy buenos. Si ustedes quieren que los llevemos a los lugares en los que se aparecen los fantasmas y los llevemos a dar un recorrido, entonces este video tiene que llegar a 300 likes. Si llega a 300 likes, les enseñamos todos los lugares en los que se aparecen los fantasmas. Antes de continuar también con este video, al final, al final de este video, les vamos a enseñar una pequeña parte del lugar donde dicen que se aparece un algo que les vamos a contar ahorita. Al final de este video, les vamos a dejar con ese clip. Es muy rápido y todo y de hecho hubo como algo medio extraño ahí. Entonces, para que se queden al final de este video. También para que vayan conociendo un poquito más, ya tengan como una idea, ¿saben? Y lo visualicen. Quédense al final. Bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho hablar de estos temas. Quienes me conocen saben que soy muy miedosa y de hecho siempre trato de buscarle como el lado lógico porque no me gusta pensar en las cosas sobrenaturales y la verdad es que no. Yo siento que también de repente hay cosas que puedes estarle como buscando a otras que no y no me gusta. Pero sí creo que aquí de repente con las historias, pues creo que sí puede haber cosas que están pasando y que están fuera como de este plano terrenal. Ok, son varias historias de varios fantasmas. Algunos nos los hemos visto nosotros, otros nos han contado que se aparecen. Entonces, pues bueno, vamos a empezar en orden. Bueno, primero les vamos a contar que estamos casi junto de un cementerio. Un cementerio que es de los más antiguos de esta zona y se dice, se dice que para construir estos edificios quitaron ciertas tumbas y las removieron para dejar el terreno listo y pues obviamente que construyeron encima de donde estaban esas tumbas. Entonces, desde ahí ya empezamos mal. Ya que saben el contexto, vamos a empezar con la primera historia que es la de la niña. Nos contaron por acá unos amigos que tenemos que se aparece una niña. Aquí hay una parte en donde hay un área de juegos y en esta parte donde está el área de juegos hay unos columpios. Entonces, pues nos dijeron que en esta zona como a las 12 de la noche apagan la luz porque es como ya el horario, o sea, es ahora ya la apagan. Puedes ir, pero va a estar apagada la luz. Entonces, nos dijeron que ahí es donde se aparece una niña. La verdad es que en esta no sabemos el contexto o una historia de quién será la niña o por qué se aparecerá la niña, pero sabemos que se aparece en los columpios específicamente. Y nos contaron que hay un vecino que vive justo enfrente, o sea, una de las ventanas de su departamento da esta parte del edificio. Entonces, que por la ventana puede ver directamente hacia el área de juegos y a los columpios. Y nos dijo que... El gato. El gato. Pero esto sí es real. Y nos dijo que en esta... Desde su ventana, siempre él cuando se asoma, hay veces que los columpios se están moviendo solos y que entonces al principio pensaba que pues era el viento. Pero que después había cosas que no se movían y solo se movía un columpio o dos columpios. Entonces, ahí está como la parte que nadie se explica, ¿no? Y pues todos dicen que es una niña. Ya saben que siempre hay una niña en todas partes, en las escuelas, en todas partes se aparece una niña. Pero bueno, aquí hay la leyenda de que se aparece una. Bueno, hay que decirlo. Hay que... Hay varios creadores de contenido en estos edificios. Si ustedes saben quiénes son, déjenlos acá abajo en los comentarios. Hay muchos videos de esto. O sea, muchos videos de diferentes creadores de contenido. Hablando sobre estos temas, ¿no? Muchos videos. Hasta del panteón que está por aquí. Sí. Entonces, bueno, ahí... Ya se imaginan el nombre. En el ascensor, este... Híjole, muchos, muchos, muchos lugares que se aparecen. Yo espero, sinceramente, que no nos lo encontremos de frente nunca, ¿verdad? Pero pues eso es lo que se cuenta, ¿no? Son como las leyendas. Como dicen, en las primarias siempre hay un niño y hay un conserje que se aparece, ¿no? Entonces, ya es de ley, ya es así como de cada primaria que hay, tiene que haber una historia así, ¿no? Pero pues habría que ver a lo mejor en algún momento nos toca o buscamos al vecino que dicen y le preguntamos qué es lo que ha visto, ¿no? A ver qué tal. Ahora, de esta historia hasta ahorita, nosotros, en lo personal, no hemos visto nada. Ahora, al final de este video, les vamos a dejar un clip donde fuimos al lugar y vimos cosas extrañas. Pero como tal, no vimos a la niña, pero justo sucedió donde se aparece. Entonces, quédense hasta el final del video para que lo vean. Justo en mi escuela, ahí se aparecía un niño y una niña. Porque ahí antes había como una esa que giraba, que giraba, pero estaba súper pesada. No, sí, es muy pesada. Sí, sí, sí. Y que los dos niños, el niño empujaba a la niña y que se movía. ¡Al vida! Eso no me lo sabía. Que es justo lo que dicen acá de los columpios. O sea, en teoría, si se mueve uno lo que desea, si se mueve uno, pues se tendrán que mover todos. Y también hay otras cosas colgadas, como llantitas en las que te puedes ir escalando y así. Y ya para que se mueva una llantita. No, pero esas no se mueven. Que solo se mueven los columpios. Eso es lo raro, solo se mueven los columpios. Sí, también como yo recuerdo, es así que vimos afuera de la casa de uno de los abuelitos, que también hay unos columpios, que eran como la una, dos de la mañana, íbamos saliendo a una reunión y que nos fijamos y estaba el columpio nada más así. Pero uno de tres, no, no, es un de tres. Yo una vez vi eso en los columpios, sí. No, y ahí sí, yo primero dije, ay no, es el aire, ¿no? Pero la lógica te marca que si es el aire, son seis columpios, están así tres y tres. Y entonces se moverían los seis. Y solo se estaba moviendo el de aquí, solo se estaba moviendo el del medio. Así. Entonces dijimos, bueno, creo que es la hora de irnos a casa. Bueno, la siguiente. Esta está más cañona, porque esta sí está basada en algo real. De hecho, hay noticias de lo que pasó aquí, de eso que pasó. Este personaje existió y... Sí, la verdad es que sí está más feo, porque pues fue algo muy trágico lo que pasó. Bueno, hubo una persona que se dedicaba a la seguridad, trabajaba aquí en el edificio y pues tomó la decisión de irse de este plano por sus propios medios. Y pues desafortunadamente lo hizo dentro de las instalaciones de un baño que es de servicio para todo el edificio. Y pues lo encontraron ahí. Entonces ahí hay realmente, es un hecho real, sí sucedió. Y pues imagínense, ¿no? La tragedia, todo lo que eso implica, ¿no? Como el dolor de las energías que se quedan, todo. Y pues es algo muy serio, ¿no? Entonces, pues sí debió haber quedado como una huella de lo que sucedió. Sí, se dice que cuando pasa algo trágico, o sea que no es algo natural. Se queda como toda esa energía, ¿saben? Entonces ya después nos comentaron, bueno ya saben bien la historia, porque se las contaron directamente, pero se dice que esa persona se aparece. Justo en los baños en donde sucedió, ¿no? Yo jamás he visto nada de así, pero sí cuando entras a esos baños sí se siente como una vibra muy pesada, ¿no? Entonces pues sí está como de aquí. Yo creo que por la manera en la que sucedió, pues al final justo lo que dicen, las energías se quedan. No fue como una manera pues muy bonita, ¿no? Entonces pues yo creo que al final toda esa energía se queda y pues bueno, puede ser que sí se aparezca. Algunos dicen que sí, que sí se aparece, que a veces se mueven cosas, que a veces se ven cosas también por ahí en esa misma zona. Y pues bueno, a nosotros no nos ha tocado, pero yo creo que esa es la historia más fuerte, porque justo está basada en algo que es real. O sea, fue algo que sí pasó, que fue pues bastante triste. Entonces pues sí, es una historia ahora sí basada en hechos reales. Cuando nos comentaron de esta situación, yo lo primero que hice fue entrar a un buscador y checar si había una nota y efectivamente hay una nota de eso. Sí, o sea, sí hay un reporte de esto y la verdad sí nos dejó pensando, ¿no? Dijimos, oye, cómo también, pues todo lo que implica, ¿no? Cómo alguien puede llegar a ese punto, qué estaría pasando. Y también te pones a pensar en todo lo que ahí se queda, ¿no? Esa falta de paz o cómo se rompe la armonía con algo así. Y pues está como de, podría estar pasando eso, ¿no? Que por esa situación, pues se quedan como cosas y que sí, energías. Y entonces puede ser que sí suceda, que vean. Y de hecho también pasa que hay personas que son un poco más sensibles a estas cosas. Y que esas personas sí puedan sentir o detectar o ver cosas que no todos podemos, ¿no? Sí, normalmente los niños, y quédense en este video porque les vamos a contar justo la persona que se ha visto cosas. Son los dos menores de esta familia que es Michi y Alex. O sea, llevamos un mes aquí, un mes, o sea, 30 días. Y ellos dos se han visto ya cosas. Al principio, Michi fue la que vio y después así, ¿qué hace tal persona, tal cosa, aquí, tal, tal? Ahorita les contamos qué. Ahí vamos, ¿eh? ¿Qué es hasta el final para verlo, eh? Sí, y Alex justo hoy, ¿hoy fue? Sí, sí, hoy. Hoy volvió a ver esta aparición. Entonces, ahorita les vamos a contar bien. Y es que, bueno, retomando que los más chiquitos, ya para que les contemos lo que ellos han visto, hemos tenido otras experiencias de cuando ellos eran pequeños, de que sí veían, lo creemos porque de chiquitos sí veían cosas. Por ejemplo, Fer, cuando era bebé, este, Fer, desde que tenía un año, hablaba muy clarito. Siempre era, podías atablar una conversación con ella como si fuera, había toda la vida sido parlanchina, pero podías atablar una conversación como si fuera un adulto. Entonces, tenía alrededor de un año y medio, y a veces íbamos a casar a su abuelita, y de repente hubo una ocasión en la que me decía, es que no quiero, el baño de su abuelita está en la parte de arriba. Y yo le decía, bueno, pues ve al baño, porque siempre iba. Me dice, no, es que no quiero subir. O sea, ¿por qué? Es que no, no quiero subir. ¿Qué pasa, Fer? Es que me da miedo la señora. Yo, ¿cuál señora? Estábamos solas, todavía no llegaba su abuelita. Y le digo, ¿cuál señora? Ahora, me dice, sí, la teñoda, me dice, la teñoda que está ahí. Y yo, ¿dónde? Volteo a ver, me señalan las escaleras. Me dice, sí, me da miedo la teñoda. Y yo, sí, ¿cuál señora? Y señala la escalera y no había nadie. Y yo, sí, y ya, le digo, no, yo te acompaño al baño, ¿no? Así como digo, a uno como adulto siempre le toca ser el valiente. Y así, no pasa nada, vamos, yo te acompaño, pero, pues sí. ¿Y si pasaste por ahí, por donde estaba la señora? Pues sí, pero mientras iba yo haciendo mi oración en el camino. No solo lo hizo una vez. Lo hizo varias veces. Lo hizo con un, cuando fuimos a un huevo, íbamos a ver a un doctor. Era un pediatra. El pediatra, ajá. Y es un edificio ya viejo, antiguo, ¿no? Y entrábamos y hay como un tragaluz, ¿te acuerdas? Que había un tragaluz. Y, este, ella tenía, ¿qué, dos años? Como dos, más o menos la misma edad, año y medio, dos años. Como dos años, sí. Y, este, y antes de pasar a la recepción, donde esperabas para que te pasara el médico, había un tragaluz. Entonces, no quería pasar, no quería pasar. ¿Por qué? Oye, vamos a ver. No, no quiero pasar. ¿Y qué, qué decía, no? Dice, es que me da miedo el señor que está ahí. Nosotros, ¿qué? Volteamos a ver y... Era un tragaluz, no había nadie. En el camino solo había una planta, un árbol, había un árbol. O sea, es que está ahí. O sea, ¿quién? El señor está ahí. Y así nos señalaba, está ahí. Ni él, ni yo, nunca vimos nada. Estaba todo realmente vacío. Y, pues sí, también una vez en nuestra antigua casa, bueno, nuestra... La casa donde vivíamos era una casa, era un departamento muy chiquito. En ese tiempo, Fer estaba chiquita, todavía no nacía Michi. Y teníamos... No, menos Alex. No, no. Teníamos un patio. La ventana de nuestro cuarto daba un patiecito hacia atrás. Y de repente estábamos así, sentados en la cama. Y Fer nos decía, ay, es que me da miedo el señor que está ahí. Y otra vez, ¿cuál señor, Fer? ¿Cuál señor? Yo le decía, ¿cuál señor? 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 Le decía, sí, el señor, el viejito. Entonces dijo, el viejito que está ahí. Y yo, ay, no, pero otra vez. Y ya, nos fuimos a asomar en la parte de atrás. Nada. Ya lo único que quedaba era, cada quien cree en lo que quiere. Pero, pues, en nuestro caso, yo siempre era así como de, Diosito, por favor, ayúdame. Mira que si hay alguien aquí, que ya descanse en paz y que no pase a más de eso, ¿no? Obviamente ya no le preguntamos, nada más, así llegamos hasta la parte de decir, ¿dónde está? Ahí, a ver, ¿dónde? Ahí, ya no, ¿cómo viene vestido? Sí, pero, ajá, pero yo así, no, ajá. O sea, era tan impactante que en el momento así como de, yo, yo lo más que llegaba era decir, a ver, ¿dónde? Ahí, enséñame dónde. Ahí, o sea, ya como acotarlo. Y ya de ahí decimos, o sea, no le quiero preguntar ni cómo viene vestido, ni cómo es. Sí, no, pero también no sabe si esa presencia, ¿no? También como que, a la vez, si me hubiera preguntado, ¿de qué color es? No. No, no, no. No viene vestido. No, es que una cosa es lo que tú piensas que harías en el momento. Sí, y otra cosa es ya cuando realmente pasa. Sí. Yo realmente también decía, no voy a preguntar porque como dice Michi, no sé si es una energía positiva, negativa, o qué tal si está esperando. A que tú, dicen que a veces abres puertas, o entonces a que tú le abras la puerta a algo y sale peor. Entonces dije, no, yo mejor pido porque descanse, porque esté bien y para que a Dios que nada nos pase, ni le pase, ni ya, hasta ahí, ¿no? Porque si es como algo más. Hubiéramos desarrollado mi instinto de medium. Ay, no, no, no. Ah, cuéntale lo de lo que me pasó, lo del baño. ¿Qué chiste, mi amor? Donde yo estaba en el baño y de repente aparecía en otra cosa, ¿te acuerdas? Ah, que cuando eras bebé. Ah, bueno, es que después mis sentidos de medium, pues seguían, pero esto fue en la otra casa, entonces no sé si deberíamos guardar esas historias de terror para un siguiente video. Sí, eso sí, se los contaremos ya más a fondo. Si quieren que les contemos otras historias de terror, o sea, pero de experiencias paranormales que nos han pasado a todos, entonces pues coméntenlo y después les estaremos poniendo una meta para contárselos. Son un buen. Sí, son muchas. Tenemos desde antes de que nacieran ellos hasta de nuestras antiguas casas. Las de él, la matan siempre. La primera vez que me las contó no pude dormir. Sí, es que sí están cañonas y comprobables y con... les voy a dar un pequeño adelanto, lo que pasa es que en algún momento jugué la ouija, que está muy mal. Sí, y la verdad, ya me decían, no hagas eso porque... y sí, sí pasaron cosas, sí pasaron cosas, pero bueno, si después quieren que les cuente, este... Coméntanlo y les ponemos la meta. ¿La meta puede? No. Sí, no, no. La meta puede ser de... ¿Vamos a pensarlo? Sí, vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo, vamos a seguir. Pero bueno, y ahora vamos nosotros que estaban esperando. Sí, este, pues esta experiencia fue, pues estábamos saliendo, recuerdo que... Este, Fer y yo nos regresamos por una chamarra que se nos había olvidado, ¿no? Aquí, esto ya es aquí. Ah, esto es aquí. Esto ya lo vieron, ya real. Sí, esto sí ya es completamente aquí. Y Fer y yo subimos y a la hora de abrir la puerta justamente y prender las luces, como que en esa parte de la mesa yo vi una cola negra y como algo pasar, como un gato, un gato negro, ¿no? Y lo vi cruzar desde la mesa hasta el baño o el cuarto, no recuerdo. Y me saqué onda porque dije, a ver, un gato, un gato. Todavía no teníamos al gatito aquí, entonces dije, bueno, ni un efecto de la luz, ¿no? Igual, ¿no? Y ya, este, Fer se espantó, me recuerdo que dijo, no, no voy a pasar, me voy a quedar aquí en la puerta, yo te espero, ve por tu chamarra y adiós. Y ya después nos salimos y realmente no le di mucha importancia porque dije, un efecto de luz o lo que sea, ¿no? Intentando buscarle la cosa lógica. O sea, ¿no viste el gato completo, solo viste la cola? Ajá, no, no vi. Como si hubiera sido una silueta también, ¿no? Ajá, una siluetita, pero sí vi una cola negra, o sea, como las patitas. ¿Era un gato, no era una persona? No, era un gato, definitivamente era un gato. Porque era chiquito y recuerdo que le hace como rusqueta, que va ahí como que... Y ya, ¿no? Y luego hace un par de días, no tiene mucho, este, recuerdo que Alex... Dos días. Ajá, recuerdo que Alex... O sea, es que... Tú, tú cuentas lo que voy a hacer. Recuerdo que Alex y yo íbamos a bajar y en eso, veníamos como de la mano, siempre lo agarro de la mano antes de salir del departamento. Y en eso siento que me jalan y me dice, espera. Y yo, ¿qué? ¿Espero qué? Es que había un gato aquí parado. Le dije, ¿un gato? Me dijo, sí. Se prendió la luz y ya no estaba. Y yo ahí sí fue. Ajá, sí fue. Estaba el gato ahí sentadito, sentadito. O sea, enfrente de la puerta, de la puerta. Así, sentadito, esperando. Es que, a ver, les pongo un contexto. Lo que pasa es que hay un elevador. O sea, saliendo del departamento hay un elevador y esa luz se prende. Tiene un sensor en donde primero sale, se está oscuro. El sensor es de movimiento y cuando te detecta o detecta un movimiento, se prende. O sea, no siempre está la luz prendida, sino se prende y ya. Entonces, cuando justo el sensor nos detectó o detectó a lo que sea que estaba ahí, desapareció ese gato. Y cuando yo le pregunté a Alex que de cómo era el gato, me dijo que justamente era un gato negro. Entonces, ajá, que es lo que yo había visto. Entonces, ahí sí me espanté porque dije, entonces no fue algo así de la luz o algo así, ¿no? Y ya después pasó lo de hoy. Ahora sí, puedes contar lo de hoy. Eso pasó hoy, o sea, hace unas horas. Antes de empezar a grabar. Antes de empezar a grabar. En el día. Eso fue en el día. Hoy. Donde justo Michi y yo íbamos a salir a jugar abajo. Mira, esto pasó en el día, ¿no? Fuisi y yo, Fuisi, nos andamos alistando para salir a, como a jugar abajo. Y justo cuando estaban las luces apagadas, vi ahí, por curiosidad, no sé por qué, y justo veo un gato negro asomándose. Ajá, es que les voy a dar contexto de cómo está todo esto, ¿no? Saliendo del departamento hay unas escaleras y junto está el elevador. Y en las escaleras hay como una puertecita que yo creo que es como de electricidad, de todo esto. Y tiene cositas de servicio y los switches. Sí, ahí es donde llega el cable, todo los, este, la fibra óptica, el internet, todo eso. Y por ahí también subes, bajas por los sismos. Ajá, entonces cabe recalcar que esta puerta, por alguna razón, no tiene llave. Entonces se abre. Y de hecho siempre está como abierta. Ajá. De repente cuando hay aire, es como que se abre. Entonces dice Alex que vio el gatito asomándose como desde la puerta y las escaleras, como que vio que se salió. O sea, mira, así, y se asoma. Y cuando prendió la luz, como que se fue. Y era igual un gatito negro. Sí, lo mismo, lo mismo. Ahora, Alex ya va como dos o tres veces que lo ve. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces más? Tres veces. Dos. 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 Y me eché una. Ajá. Entonces así está, está, está raro, ¿no? No sabemos. O tal vez puede que un gatito como en ese departamento haya muerto como por algo y por eso se puso ese gatito. Ajá. También puede ser, habrá como que investigar todo eso, pero... Sí. Voy a preguntarle. Sí. Estoy feliz de que sea un gatito y una persona. Porque tú dices un animago. A la vida, no, no. O de esos también, que hay como los que se transforman, ¿no? Ajá. A los nahuales. En Veracruz se llaman nahuales. Animago es en Harry Potter. Aquí son nahuales. Estas son las historias de... ¿Oyeron? Sí. No, ¿qué? Como un... Probable. Alguien ha entrado a su despartamento. Ah, sí, sí. Ay, se me puso hasta... Es que eso pasa también. Siempre que empiezas a hablar o ves una película y eso también luego te sugestionas. Entonces... Es que hay que destensionar un poco porque... Sí, me espanté bien gacho. Si se espantaron, se deslike. No, sí me espanté. Mira, hasta el gato se espantó. Hasta empecé a sudar frío. Pero ahora tengo miedo de que en este video nos digan... Oigan, en el minuto no sé qué. No, 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 ya. A ver, ya. Guardemos la compostura. Ok. Estas son las historias de terror que pasan aquí. Les vamos a dejar el clip para que ustedes conozcan una parte donde dicen que se aparece la niña. Está muy oscuro. Está muy raro. ¿Qué? Te englaste. Este, entonces, para que ustedes lo vean y si ustedes ven algo, hubo una cosa que como que nos espantó, pero nunca vimos qué. Ya nos les contamos. Si ustedes ven algo, nos dicen y nos lo ponen en los comentarios. Esto pasó porque tuvimos que bajar a los perritos ya en la noche y ya habían apagado las luces, pero pasamos justo por los columbios, por toda esta zona que les contamos. Si ustedes quieren que los llevemos a este lugar y que les enseñemos los lugares, este, acuérdense que, ¿a cuántos likes tiene que llegar este video? A 300 likes. 300. Para que los llevemos y les mostremos un poco más. Que es el siguiente video, ¿ok? Entonces. Antes de seguir con el video, pueden ir a seguirnos a nuestro Insta. Ahí seguimos cosas más padres, ya saben un poco más del día a día. Entonces, pues pueden ir a seguirnos por allá. Y en TikTok también. En TikTok también. Instagram, Facebook. Los vamos a dejar con este clip para que lo vean y acuérdense de la meta y este... Nos vemos en el próximo video, venga divertidos. Sí, aquí está el video. Adiós. Amigos, a esta hora ya no hay luces prácticamente. Ya está todo apagado, pero teníamos que sacar a los perritos. Esta zona... Está... Está así, no. Pétrica. Si me tocan atrás, me... No, no, no. No. Es que... Si vean, literal, estos son los huevitos. No puedo creerlo, pues sí. Es que lo dejé cargando. Sí está, literal, no se ve nada. Hace una vez asistieron. Estábamos aquí y de repente las luces se apagaron. A ver. ¿Qué? Me lamparé. ¿Eres cerrada? Sí. ¿Por qué? Porque se sale. Ah. Oigan, pero si cerramos como que estamos echando la soga al cuello nosotros solitos, ¿no? No. Listo. Ahora solo hay que esperar a que terminen de ir al baño y podemos irlas a dormir. Tranquilos. Ah, me lamparé. Sí, ahí. ¿Y alguien? No, silencio. Alumbra hacia allá, alumbra hacia allá. ¿Y alguien sentado? Alumbra, alumbra. Ahí. Ya, ya, ya. Te estás espantando. No, de verdad, es que no. No, 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 silencio porque no veo. No me espantes. ¿No me crees? Alumbra hacia allá. No es broma. ¿Y viste? ¿Viste? No, 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 vi, no, vi, no, vi, no, vi, no, vi. Es que ya tiene sueño. ¿Viste? No, ella se espanta la otra vez. Ya te digo que apagaron las luces. Pero yo, córrele, córrele, córrele. ¿Qué va a ser oscuras? ¿No? Menos mal. ¿Esta es la zona donde dicen que se pareja la niña? Sí, mal tema, ¿verdad? Sí, no. ¡Ay, no, ya, no! ¿Qué opinas, Fisi? Es que tiene sueño. O sea, es que son las 12 de la noche. Entonces. Oh, vean. ¿No? 1.23. Ah, te enseñan las 12. No, pues sí está feo, ¿no? Sí, la verdad, sí, está complicado. Pero ya Fer, de esta hora ya tienes sueño. Sí. Sí, pues ya se imaginarán, ¿no? Yo la desconozco cada vez que yo sueño. Se pone como tú y yo en la mañana. En la mañana, exacto. O cuando tenemos hambre. Así. Amigos, like si ustedes se ponen locos cuando tienen hambre o sueño. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Es que fue el Chucky. Sí, pero pasó de este lado. Yo me espanté por el sonido. ¿Por qué me dejan a mí en la cola? ¿Por qué me dejan a mí en la cola? Yo por eso voy en medio. Espérate, déjame quitar la noche. No vayas a correr, ¿eh? Te pego así, corre. Fer, te alcanzo, ¿eh? Te juro que yo también. No, cállate. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué lejos! Ándale, ahora tú vas a entrar. Ándale, ahora tú vas a entrar. Ándale, ahora tú vas a entrar. Gracias por ver el video